Un traje típico de las meseras de aquí, del restaurante. Bueno, pues es parte de las meseras que atienden aquí en el mesón de los laureanos. Un traje típico mexicano aquí, ad hoc, aquí a la región, al aspecto campirano de este importante restaurante. Del mesón de los laureanos, del Quelite, Mazatlán, Sinaloa. Gracias a mí.